Acapulco, el abierto mexicano de tenis dará otro espectacular paso con la creación de un nuevo complejo con una inversión de 8 millones de dólares y que tendrá un estadio principal con capacidad para 9,731 espectadores, el cual se utilizará. A partir de la edición del 2021, McTennis y las autoridades del estado de Guerrero anunciaron la construcción del recinto tenístico Mundo Imperial, el cual ofrecerá lo último en tecnología de instalaciones para el deporte blanco. El anuncio fue encabezado por el gobernador Héctor Astudillo, junto al presidente de Grupo Pegaso, Alejandro Burillo Azcárraga, la presidenta del Consejo de Administración de McTennis, Renata Burillo, y el director de la MT, Raúl Zurutuza. Juan Martín del Potro quiere defender su título en el Abierto Mexicano de Tenis 2019 La infraestructura del estadio principal contará con 15,161 metros cuadrados de construcción, y tendrá una capacidad de 9,731 espectadores. Al estar ubicado en Paseo de los Manglares y Boulevard de las Naciones permitirá vistas panorámicas al campo de golf, mientras que las gradas a la hermosa Bahía, la planta baja del estadio estará dividida en área para los jugadores, un gimnasio, servicio médico, zona de prensa y área administrativa. Abrazo con mucho entusiasmo este anuncio. Es un tema que hoy se consolida, que ha costado trabajo, inteligencia y finalmente se hizo oficial. Para todos es una muy buena noticia, el hecho de que se vaya a construir un estadio nuevo con todo lo que se requiere es algo verdaderamente importante. Como gobernador les doy las gracias de seguir en Acapulco por lo menos los próximos 10 años. Comentó el mandatario Héctor Astudillo. Todavía la próxima edición se disputará en las actuales instalaciones y será hasta el 2021, cuando el AMT se juegue en su nueva casa. Además, el grande star subirá su capacidad a 3,000 a aficionados y la cancha 2 a 1,500 con 5 canchas alternas. El primer acuerdo es por los primeros 10 años. Hay evento para muchos años más en Acapulco, añadió Zurutuza. En 90 días se pondrá la primera piedra y se estima que esté listo en 15 meses. Gracias por ver el video.